Música Bombero Bombero Cerveza Bombero Bom Cerveza Bom Eso me gusta Oh Cerveza Oh Que bien Bombero 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 Dejen su bebida y pongan atención Papá, hicimos algo muy malo ¿Chocaron el auto? No ¿Revivieron a un muerto? Sí ¿Pero el auto está bien? Ajá Ah, bueno Que no entiendes Por fin Bombero 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 Dejen su bebida y pongan atención Yo soy como ese tipo, ese español, ya sabes, el de los molinos ¿Don Quijote? No, el otro ¿Cómo se llamaba? ¿El de la mancha? ¿Don Quijote? No El hombre de la mancha era precisamente Don Quijote Ay, lo voy a buscar Dios mío Perdón E-o-o-o-o-o-o e-o-o-o Otero, otero, otero